Música Quinta novena a Nuestra Madre Santísima, la Virgen de los Bordes. Bienvenidos hermanos, los invitamos a esta novena del día de hoy con el canto a María. Cántate a María, cántate en su honor, ejerle guinalda guinalda de amor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. La Virgen bendita sonríe de amor cuando oye a sus hijos tan grata canción. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Celestial, Señora, divina verdad, el cielo te canta la tierra y el mar. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Santo Evangelio según San Marco Después de que partieron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarme. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Reflexión Siempre ha habido en el mundo todo género de tiranos que utilizan su poder para oprimir a los pobres, a los sencillos y a los humildes. He indefensos, pero Dios siempre está atento, aunque de una manera misteriosa para intervenir a favor de su pueblo. Constituido por los demás desposteídos e excluidos. Ninguna persona está tan indefensa como un niño. Cuando los israelitas vivían en el desierto de Egipto, el faraón ordenó que todos los niños varones que nacieran fueran asesinados y a pesar de aquellas órdenes de asesinato en masa, sobrevivió un héroe rescatado por la providencia de Dios. Era Moisés el salvador de su pueblo. En esta ocasión también Herodes se viste de sangre para resolver el problema del sucesor. Decretó que todos los niños varones de dos años para abajo fueran asesinados. De esta alegosa matanza se libró el niño Jesús nuestro salvador. A quien Dios quiere hacer muy fiel, a él lo hace devoto de la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas. También nosotros perdóname a los que nos ofenden. Nunca deben caer en tentación y vibran a los hermanos. Oremos por los padres y madres panameños para que puedan contar con los recursos necesarios para proteger y formar dignamente a sus familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nunca debes caer en tentación y vibran a los hermanos. Amén. Oremos por los gobernantes de las naciones y todos los que tienen el poder económico para que sepan renunciar a sus riquezas y puedan generar proyectos de atención y educación de los niños en igualdad de condiciones para todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oremos por los maestros y educadores para que desarrollen su labor como una misión recibida del mismo Dios, creando en los niños y jóvenes una conciencia de responsabilidad social. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de la tentación y díganos de la mano. Oración María, la vida fue dura, pero siempre viviste en el amor por tu familia. Junto con José, desmeraste en ofrecer lo mejor a tu hijo en medio de la pobreza. Antes de los dos años, tuviste que salir con él hacia el destierro, huyendo de noche, apresuradamente por miedo a la policía, como tantos niños y tantas madres de hoy. Con José y con tu hijo, ibas aprendiendo a vivir humanamente el miedo y el desamparo, pero sin perder la paz profunda y sin traumas para Jesús. Su pista es ser de las dificultades, una escuela de libertad y de amor. María, Madre de la Vida, acompaña a tanta madre desplazada y perseguida. Acariza a cada niño solo, abandonado, triste, violado, ofreñido, desvivo. Pon en nuestro corazón tu ternura de madre. En nuestras voluntades, tu interesa de mujer valiente. Y en nuestras conciencias, tu inquebrantable confianza de mujer creyente. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el Cristo de tu vientre y de su deseo. Santa María, Madre de Dios, sea por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora cantamos, canto. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para escuchar su misión. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, no solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, le entregamos nuestro ser. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Todo en el nombre del Padre, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. La bendición de la Virgen María nos acompaña en nuestra comunidad, en nuestra iglesia principal, la Santa Cruz de Chile.